Bien copyrighto, bien copyrighto. Bien copyrighto, bien copyrighto. Bien copyrighto, bien copyrighto. Bien copyrighto, bien copyrighto. Deme un número por la planta eléctrica. ¿Qué llave? El 2. ¿La qué? El 12. El 2. El 12. Ah, 12. 12. 12. 12. Vamos con la 12. Vamos con la 12 por la planta eléctrica. Y que se va. Y que se va. Y... Mi amiga, deme un número. Corre, rapidito. ¿Esto? Un número. Ah. Olíme. El 15. El 15. El 15. Está el 15 ahí. Voy con la 15. Voy con la 15. Se va. Y... Se va la planta. Y... Y... ¿Quién es otro? El 2. El 1. El 1. El 1. Se va la planta. Se va la planta de Nipar. Se va. No. Se va. No es. Bendito. Era. Tengo que decir el número. ¿No? Ya tengo que decir. Se acabó. Tengo que decirlo para que todo mundo sepa. Era la 13. Era la 13. Mira la 13 ahí. Era la 13. Y nuestra amiga linda de maquillaje. Cumpleaños. Cumpleaños. ¡Felicidades, Nipar! ¡Felicidades, Linda! ¿Cumpleaños? ¡Cumpleaños! ¡Felicidades, Linda! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Felicidades, Linda! ¡Te queremos, Linda! De parte de todos los de Telemundo, muchas felicidades. Puerto Rico gana, te queremos. ¡Nos vemos el lunes! ¡Felicidades, Linda! ¡Nos vemos!